Buscándote una zamba me encontré Se hizo canción mi silencio su hastío Mil cosas te olvidaste aquella vez Mil cosas que quedaron por decirnos Mil cosas te olvidaste aquella vez Mil cosas que quedaron por decirnos Mis ambas, una zamba sin querer Retazos de lo que pudo haber sido Mil días te jure nunca volver Mil noches y ahora vuelvo arrepentido Mil días te jure nunca volver Mil noches y ahora vuelvo arrepentido Zambita canción Vestida de vino venís El tiempo pone todo en su lugar Puso tu corazón lejos del mío El tiempo pone todo en su lugar Puso tu corazón lejos del mío No esperes lo que no te voy a dar No esperes lo que no te voy a dar Agua dulce sin sal Agua dulce sin sal, agua de río Si estoy entre la espada y la pared Sin hacer pie en el mar de tus olvidos Si estoy entre la espada y la pared Sin hacer pie en el mar de tus olvidos Zambita canción Zambita canción Vestida de vino venís El tiempo pone todo en su lugar Puso tu corazón lejos del mío El tiempo pone todo en su lugar Puso tu corazón lejos del mío Tan lejos del mío Sin hacer pie en el mar de tus olvidos Si estás en el mar de tus olvidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!